¿Por qué no gobiernan? La necesidad de tener exactamente la presidencia para ser gobierno, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Listo? Sí, el punto es, ¿cómo va a cambiar este país? Ese me parece que es la pregunta que tiene que hacer toda persona de izquierda, porque somos de izquierda por una cuestión, estamos insatisfechos con las cosas como están, y por lo tanto buscamos transformarlas y cambiarlas, y las vamos a cambiar ¿cómo? ¿Cómo? Solamente cuando somos gobierno, y por lo tanto, si no somos gobierno ahorita, tendríamos que intentar en el 18, y si no en el 24, y si no en el 30, y mientras tanto, que el país siga como está, o en un deterioro, etc. Me parece que no es la manera más responsable. Uno tiene que buscar el área del país también como oposición. Claro, donde somos gobierno, y lo hemos hecho en el Distrito Federal, pues avanzamos con programas sociales, avanzamos con libertades, etc. Pero hay cosas en el país que urge modificarlas y tenemos que promover. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Había un, la verdad es que el país estaba en un pantano, desde hacía tres lustros, porque faltaba gobernabilidad, nadie tenía la mayoría en las cámaras, y lo que se logró es que en este Pacto por México entrara en gran medida nuestra agenda. Entonces, si tú te fijas ahí, más del 80% de los puntos de esa agenda están en nuestro programa. Entonces, no vamos a votar en contra de nuestras propuestas. Además, la idea del Pacto y de la Corte Nacional lo dijimos desde hace tiempo, desde que Ortega fue un punto que puso mucho desde cuando fue presidente nacional, pero también Andrés Manuel como candidato hablaba de la Corte Nacional. Y es que cualquiera que llegue a la presidencia necesita de la colaboración de los otros partidos, porque mientras no tengas la mayoría en las cámaras, necesitas construirla. O al menos que alguien esté planteando desaparecer al Congreso y tomar, yo espero que no. Entonces, necesitamos acuerdos, y si quieres acuerdos importantes y trascendentes, necesitas acuerdos de largo alcance. ¿Cuál era el punto que lo evitaba? El asunto de pensar siempre en la rentabilidad electoral. Entonces, si tú piensas en primera distancia en la rentabilidad electoral, pues bueno, como gobierno buscas aprovecharte los programas del gobierno para quedarte y sacar raja, que fue lo que les descubrimos en Veracruz con las manos en la masa, como muy aventajado, los peristas usando los programas sociales para sus candidatos. Pero también muchas veces la presidencia decía que no le vaya tan bien como gobierno para que haya un voto de castigo y nosotros tengamos una ventaja. Entonces, lo novedoso fue la audacia de la oposición de decir, pensemos primero en el país, porque estamos llegando a puntos en donde el deterioro es tan grave que a nadie conviene. Cualquiera que quiera gobernar a México necesita tener soluciones a algunos puntos, ¿no? El asunto educativo, el asunto económico, cosas en donde estamos... El punto viene la reforma política, que tiene que ser, yo digo, la reforma más trascendente en la historia del país es la que tenemos que estar trabajando y hay algunos puntos y alguna agenda que se ha avanzado en esto. Y cuando tú dices, el crimen es el enemigo a vencer, sí, claro, también el crimen es el enemigo a vencer. Y es algo fundamental, nada más que tenemos que cambiar de estrategia. Porque la estrategia de simplemente combate, digamos, frontal y solamente de fuerza bruta, pues no es la forma más eficaz, necesitamos más inteligencia. Y yo insisto, centremos en sus recursos, vamos por el dinero del crimen. Aquí en México y en cualquier lugar del planeta, eso tenemos que avanzar. Hubo una convención internacional para declararle la guerra a las drogas. Fracaso rotundo. Se supone que en 2008 se iban a acabar los cultivos ilegales de amapola, coca y marihuana. Según todas las estadísticas hay más, ¿no? Entonces, así como hubo una convención para eso, ¿no es una convención para ir por el dinero del crimen? En cualquier lugar que se encuentre el dinero del crimen, ir por él, ¿no? Y quitárselos. Y si les quitas el dinero, les quitas en gran medida su fuerza corruptora y su fuerza de destrucción que tiene, ¿no? Yo creo que eso es lo que debiéramos estar pensando como una alternativa a lo que ya vimos, que no ha funcionado, que es un terrible fracaso. Muy costoso, muy trágico para... 70 mil muertos, solamente de muertos. Y las familias que se han desintegrado a través de esto, ¿no? Calderón tuvo razón en enfrentar al crimen. Hay que enfrentar al crimen con los justos que tengan estado clave. Y había que incluso sacar al ejército para darle seguridad a la población en lugares donde ningún mando policiaco podía arretar al crimen, además que estaban ya por sí contados. Tal vez porque no les quedaba duro que un policía no ha contado a su policía muerto, ¿no? En algunos sectores del país. Entonces, no estuvo mal que Calderón decidiera enfrentar. Qué bueno que lo hizo, era su responsabilidad hacerlo con todos. Pero se equivocó en la estrategia. Yo creo que tenemos que modificar la estrategia, ponerle más énfasis a la inteligencia antes que a la operación, o más bien que la operación se subordine a la inteligencia y no al revés, como creo que era lo que vino sucediendo en el pasado sexenio, y que hay continuidad en este. Porque lo que yo he visto con este nuevo gobierno es que la violencia no se ha mantenido. El punto es simplemente un asunto mediático, de que uno lo ha puesto en el centro del discurso, de la discusión, pero ahí están hechos todavía trágicos, los que nos desayunamos con descalzados y con muertos a granel, ajusticiados por todos lados. Yo creo que sí es un grave problema. Yo creo que tiene que ver con un modelo para enfrentar el crimen que no funciona. Y lo peor que podemos hacer, en mi opinión, por así como decía Einstein, no esperes resultados distintos si haces lo mismo. Entonces tenemos que hacer algo distinto. Pero fíjate que en el Pacto por México lo interesante es que los que están llevando la voz cantante han sido los históricos tanto del PRD como del PAN. O sea, tienes a Gustavo Madero que siempre ha sido panista, y tienes a un Jesús Zambrano que es fundador del PRD, y no solamente fundador del PRD, sino ha estado en movimientos de izquierda durante toda su vida. Era un machista de traga balas, de cuando lo lesionaron con un balazo en la boca. Y tienes a un Jesús Ortega que también ha estado en las filas de la izquierda por siempre, un Guadalupe Acosta Naranjo, que son gente que está llevando la conducción de esto. Es muy curioso que luego los periodistas nos quieran dar lecciones de moral revolucionaria. Pero, pues sí, pero, ¿qué te digo esto? Hay momentos en que la clase política tiene que tener visión de Estado. Y me parece que ya murgía, porque sí había un grado de descomposición terrible. Y yo, como te voy a decir, estoy muy orgulloso de las dos reformas, tanto en la educativa como en la telecomunicación. Pero es chistoso porque... Y esperemos que la política sea también de gran calado y de gran envergador, tenemos que empujar para eso. Te digo, pero es chistoso porque el PRI también es de la Internacional Socialista, ¿no? O sea, también pertenece a esa parte de izquierda. Y lo bueno es que hay más puntos de convergencia que de divergencia, ¿no? En este sentido. Mira, tenemos muchas diferencias con el PRI y con Peña Nieto. Y yo sí les veo ánimos restauradores al PRI y a Peña Nieto del régimen autoritario. Tienen ese ADN, pues ya vimos cómo han querido subordinar al IFE para que no toquen ni con el pétalo una sanción a Peña Nieto, a pesar de todas las evidencias. Claro que hay esa lógica de tratar de subordinar a las instituciones, a la lógica del presidente. Bueno, el PRI quiere que solo haya un mortal en México con fuera y que sea el presidente de la República. Y te dicen que sí tienen ese... Pero que seamos una oposición firme a Peña Nieto. Que busquemos que en 2018 pensemos ver cómo nos vamos a sacar del poder para intentar restauraciones, regresiones, porque creemos que sí es una amenaza para libertades y para bases democráticas. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que nos reducemos a hacer transformaciones que beneficien a los mexicanos. Somos oposición al PRI y a Peña Nieto. No somos oposición al desarrollo del país. Al contrario, nuestro objetivo es que este país salga adelante y que la gente esté mejor. Eso es lo que hemos hecho como gobierno en el DFE y es lo que hemos hecho impulsando leyes, reformas, programas desde la oposición. Eso es ser consecuente. Tabaré, el expresidente de Uruguay, tiene una gran frase. Si no eres útil como oposición, serás inútil como gobierno. Bueno, tiene razón. Tenemos que ser una oposición útil al país, como vamos a ser después un gobierno útil al país. Pero yo creo que la sociedad nos tiene que percibir como una oposición responsable, que sabe ser firme con el gobierno, con el Peña Nieto, con lo que significa el PRI y ese partido, pero a la vez construye acuerdos en su beneficio. En su beneficio. Básico que usted eso es construir, ¿no? O sea, el hecho de que sea oposición no significa que no construya. Sí, bueno, es que hay otros que dicen me opongo y luego averiguo por qué. ¿No? Sí. Y si no pasa en nuestro caso. Eso es correcto. Oye, Fernando, pues muchísimas gracias por estar aquí en la Comunicación. Y, este, ¿algo más que quieras agregar? No, gracias a ti, Bruno. Y, pues, este, te sigo en Twitter. Tienen ustedes una presencia importante en redes sociales. Y, pues, les agradezco la apertura. Y, por supuesto que uno de los puntos claves que hay que defender es la libertad de expresión y la libertad en las redes. Y que haya más opciones y medios para informarse, etcétera. Es algo que nos beneficia a todos como sociedad. Ahora sí que discreparse vale. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias.